Dice, Sonido Pancho manda un saludo muy especial para Sonido de la Colombia, ya presente mi compadre También damos un saludo muy especial para la banda del DF, Clasel Terry, ese señor hoy Nada más y nada menos de los diseños chingones, muchas gracias, esta noche Yolís Solís Bueno, tenemos un tema más por ahí, tenemos un número más Para complacer muy especial a toda la banda que hoy está presente A toda la banda que hoy nos está acompañando Tenemos algo de la música diferente, claro que sí hoy Por ahí nos pidieron que tocamos este número Y bueno, lo vamos a complacer con bastante gusto Hoy queremos complacer muy especial a todos y cada uno de ustedes Para la gente de Kiernan O'Jerse Familia Saka, Juan y ya presentes Alto Luis Salazar y su ritmo incomparable El número, el tema nada más y nada menos se llama y se titula La cumbia del bailador, esta noche muy especial para toda la banda que hoy está presente La banda sonidera de Los Ángeles, California, Nueva York La banda del Estado de México La banda poblana ¿Vámonos? Vámonos Hay un ritmo sabroso ¡Vámonos! 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 Díselo para La banda Tom River Leico de Yerse Luis García Siempre con la huella Sonido Pancho Nueva York La presenta mi compadre Muchas gracias Llegaron Los escuadrones Hasta loca Los ocho presentes Nos dice el tímido Triste Lesio El Dimpi Toro No los que faltaron Pancho Soperrón Pan, 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 pancho Un poquito de cuch Un poquito de cuch Lo dice el mojarra El presente La banda de guerrero Del cielo Cayó de enano Sin pies y manos Para decir Que la organización Lunes 2000 Salomán Villagos Venga para La banda La banda La banda La presenta es hoy Corrección Lugra 2000 Vengos Marihuanos Pancho Soperrón Pan, 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 pancho ¿Cómo dice? Lo dice patito La banda Luna 2000 Pantое Hay todo Enteros 2000 Pancho Sofort Rón Pantan Pan, 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 pan Pantan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No dice ¡Ahí me dice! ¿Cómo dice ¿Cómo dice? Corrección Alzart Brooklyn, Nueva York Sonido Pancho Nueva York Esta noche, venga para José Abel En la revolución All-Star Hoy presentes 1-12-3 Luces, cables y bocinas Para el papi de papis Ya presente El malto Maggi Panchazo Perrón Pan, 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 pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hue, pa, hue, pa Venga, ritmo sabroso Venga, ritmo sabroso hoy Sonido Pancho Nueva York Salud para Sonido Quince 2013 Efecto García Hoy con Sonido Pancho Panchazo Perrón Pan, 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 pancho Pero famosísimo Pollito Martínez hasta Merila Suelta con la huella Sonido Pancho Nueva York Ese pollito Me ha dejado ya presente Esa noche Ajá Panchazo Perrón dice para El 7-11 Hoy presente Pan, 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 pancho El 6-11 El 6-11 El 6-11 Olíces Panchazo Perrón Pan, 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 pancho Para Ángel Sacá Pan, 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 panño Jardino Yerse, Harrison ya presente, bienvenidos, buenas noches, a Chalecus, para Mujarra, para toda la mandita, 26, Brooklyn Barrio, ya presentes, llegó toda la 26, Pancho Soperrón. ¡Pan, pan, 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 pancho! Panchazo Perron Pan 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 Pancho Van de grupo Macao La viene en breve señor Luis García ya presenta mi compadre Luis Soto Pancho Panofino Mishkov Azahar Soto Yerse Ahí está porque se vino Panchazo Perron Pan 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 Pancho Otro Cachito Con la banda Solidera En especial dice para Mi amor, Araceli Trepillo Con mucho, mucho amor Esta noche, familia Cuane El Perrones Para el niño, Martínez Para Mencho Abuelo, El Pito Sonido Colombia Sonido Pancho Sonido Colombia Pancho Saperrón Pan, 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 pan Bueno, damas y queridas, nada más Algo de la música sabrosita, claro, y sí, algo de los temas